Hoy vengo a proponeros una cosa, bueno que me digáis una cosa Quiero hacer el test de la mascota y quiero que me digáis con quien queréis que lo haga Con él, con Puchi o con Lily Decidme con quien queréis que lo haga, me lo dejáis en los comentarios si queréis que lo haga con él solo o con ella sola O lo intentamos hacer con los dos a la vez Lo que, como vosotros me digáis, así lo haréis Dejadme en los comentarios, compartid el vídeo para que más gente lo vea y haga sus propuestas Y nos vemos en el próximo vídeo, chao